¡Hola, parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, los maestros del MISCLE. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este no es tinta, mi oferta, abrazo, un cordial saludo y todo de la fuerza de mi cosmos. Este video es presentado por ShutterKeyCreatorTeen y también es presentado y trae a ustedes gracias a Huawei Agrario de España que para esta semana, el primero de febrero, miércoles primero de febrero, con la llegada de la renacida de Thanatos, ojo con esto, te va a dar el 15% de evolución en todas tus compras para que tú puedas comprar esos cofres, esos melocotones o lo que necesites para ir por la renacida de Thanatos. Simplemente descarga la aplicación de Huawei que te dejo en el enlace del video, vas a crear tu vida de Huawei con tu correo, con tu teléfono, luego de que tengas creado tu vida y te das para ajustes, cambias a Rayón España y listo, para pagar con Paypal sin pagar comisión. El día de hoy te traigo las noticias, noticias del lunes, con una super noticia, una skin que estaba siendo esperada hace muchísimo tiempo, también la entrada de la segunda semana de Serafina EX y las incidencias que esta tiene, y lógicamente la noticia del momento, esta noticia parte en dos, la historia de Sansella es lo que yo creo, es la llegada de la renacida de Thanatos, una de las unidades más longevas del juego, con lo cual te voy a dar el detalle de cómo viene, en cuáles eventos viene y cómo vamos a hacer para poder obtenerla. Así que si quieres y si puedes, te invito a que me acompañes a ver el siguiente video. Bueno, arrancamos entonces con las noticias de la semana, y esto es algo que tú tienes que entender y tienes que asimilar para que no te pase lo que a muchos y a su servidor, en un pasado muy lejano no sucedió, el cual es que los banners SS y EX duran 15 días, dos semanas, eso ya lo sabe todo el mundo y la noticia, pues como acaban de postear, es que va desde el primero al 8 de febrero, es decir, es un mismo banner, pero con una nueva semana de invocaciones. ¿Y tú por qué dices una nueva semana de invocaciones? Pues muy sencillo, el tema es que para los que no saben, estos banners de dos semanas no son banners corridos, no son banners de 15 días corridos, son banners semanales en los cuales el evento de invocaciones, y ojo con esto, es muy importante que lo sepas, se va a resetear el día de mañana, o sea, mañana, hasta mañana tienes el plazo, digámoslo así, para poder llegar a uno de estos logros, sea, como por ejemplo, el de las 100, el de las 200 o el de las 300. ¿Qué te quiero decir con esto? Que por ejemplo, tú tienes 296 invocaciones o 220 invocaciones y estás invocando, y mañana no quieres invocar, vas a perder 10 gemas de invocación, 5 fragmentos de cofre, de libro, 100 cajas de flores, la experiencia y los fragmentos de amistad. Ojo con esto, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes que entrar a la interfaz de invocaciones, acá, al evento de invocaciones, y tienes que revisar cuál de los logros estás a punto de alcanzar, y ese logro tienes que alcanzarlo entre hoy y mañana para poder obtener estos premios, porque el día de mañana estos logros se van a resetear y todo va a empezar de cero. Yo sé que esto es llover sobremojado, que esto ya lo saben, pero hay mucha gente, créanmelo, que son nuevos en el juego y que esto no lo saben. En conclusión, el evento de invocaciones se va a resetear mañana, así que alcanza los logros que tenga más cercano para que mañana se reseten, y puedas volver a hacerlo desde cero. No pierdas los premios que estás a punto de alcanzar. Como segunda noticia, tenemos esta imagen, la cual es una skin de Tauro. No se sabe a ciencia cierta si es la skin de Tauro Armadura Divina o la skin del Tauro Normal. Al parecer, ojo con esto, al parecer tenemos por fin, y después de muchísimo tiempo para alegría, mi parcero, mi amigo Nomidor, la skin de Tauro, de Aldebaran de Tauro Normal. Eso es lo que parece ser que es la skin de Tauro Entrenador, aunque yo personalmente quisiera que fuera esa skin diseñada directamente para el Tauro Armadura Divina, que sí tiene una presencia real y que actualmente todavía está dentro de ese top 10 de unidades necesarias y que se utilizan dentro del metajuego. Así que, bienvenida a la skin, y me imagino que será para la skin de Aldebaran Normal. La segunda noticia del momento es que esta semana ya vamos a empezar a tener las noticias de la nueva renacida. Esperemos, a manera personal y como especulación responsable, que sea la llegada por fin de la renacida de Milo Armadura Divina. Esta es la armadura divina que yo creo que debería ya estar en proyecto y dispuesta a lanzarse en la versión china. También, ojo con esto, Bonus Track. Tendremos, al parecer, noticias ya, las pistas que despistan, sobre la nueva unidad que se va a venir en China. Por lo que muchas personas, gracias a nuestro parcero Hornerito, el cual es un crack, y pudo sacar la imagen que ves aquí en pantalla de este marco. Yo hice un video, que te lo veo aquí arriba, en el cual tengo dos posibilidades. La primera es que se haga referencia a la parte inferior del marco, que totalmente serían la parte de la armadura superior del Caballero Libra, sea en su versión divina o el Caballero Asmita de Virgo como tal. Entonces, la primera opción es que sea un Caballero Virgo, que sea Asmita de Virgo o que sea Virgo Armadura Divina. La otra opción, y ojo con esto, que ya es una parte, una especulación más particular, más propia, ojo con esto, es que la parte superior tiene mucho parecido a los hombros de la armadura de Acuario. Para lo cual, yo diría que con base a esta percepción particular y especulación responsable, y con base también a la historia de Serafina, en el cual sale de Gilda Acuario, podría ser de Gilda Acuario. Y la tercera opción, que sería una pista que es pista total, que ya es particular del canal, y que sería un Caballero que yo postulo, sería la llegada de Afrodita Armadura Divina. Esos son los tres que yo veo en el horizonte próximo, y si de pronto nos colocan otro Caballero, pues bienvenido sea, porque sería muchísimo mejor. Ahora bien, la segunda parte, el tema de Serafina. ¿Qué hacer Galvatron? ¿Qué debo hacer? Bueno, ya en la segunda semana, Serafina realmente está impactando el metajuego de una forma brutal y de una forma bestial. Las personas que están invocando 40 al día, sigan por ella. Las personas que no han invocado, ojo con esto, esperen el día miércoles, si te alcanza las gemas, y tienes más de 800 gemas, para poder lanzar 200, y quedar con 500, 600, más o 500, 500, 500, 600, y de esta forma poder ir por el gato a la fortuna. Entonces, segunda semana, en las cuales a muchas cuentas se la habilitan ya, la posibilidad de enfrentar este Caballero con las 40 al día. Y los que aún no tienen las gemas para el gato, ni para las 40 al día, pues lógicamente, esperar hasta el lunes 6 de febrero y puedan lograrla. Yo personalmente y particularmente tuve la gracia, y tuve la alegría de sacar a Serafina con una single. Así que no me cambio por nadie, yo creo que ya tiene toda la suerte de este año, y esperar a ver qué pasa. También, llegamos a la última parte del video, en el cual son las rutinas de la semana. Hoy es lunes, lunes de rutina. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Lógicamente, cargar asalto de legión es una de las cosas más importantes que tienes que hacer. Seleccionas todo y la guardas. Y también el tema de hacer todas las contribuciones. Recuerda que al ser lunes puedes hacer desde ya los 12 templos de Hades, Prueba de Atena, Cementerio de Armaduras, Torre de Sello, Cinco Picos, Desafío Ártico a la Cumbre. Todo eso hacerlo. Y lógicamente, al ser lunes, nos vamos para el Campo de Honor. Y en Campo de Honor podemos ver que tenemos este listado de volúmenes de habilidad. Siendo, a mi parecer, los más importantes Atena, SS y Hashun. Como más importantes Atena, SS y Hashun, que están todavía de una forma muy presente entre los metajuegos. Y las personas que les gusta darse ese lujo de poder tener una unidad bastante loca, pues con el Saga, Malino creo que es una opción que no pueden dejar ir. También Saori podría hacer. Y lógicamente, esto es obligatorio. Estas piedrecitas de la protección de la voluntad de las estrellas son absolutamente necesarias. Como siguiente semana, pues tenemos esta lista. Y en esta lista, pues tendríamos solamente como opción para irnos por el tema del Templo de la Voluntad de las Estrellas, la de Hades y la de Sorrento de Sirena. Para que todos puedan, pues, potenciar su cuenta. Aquí tenemos entonces cuáles son las opciones de poder ir por estos volúmenes de habilidad para potenciar las cuentas de cada uno. Y, ojo con esto, la noticia al momento la dejé para lo último como bonus track. Lo más probable es que ya desde esta semana ingrese, ojo con esto, la armadura renacida de Odiseo en el ciclo de armaduras divinas como intercambio oricalco divino. Eso es lo que esperamos para que tú puedas obtenerlo. Ahora, ya, para finalizar el video, lo que tú estabas esperando. Renacida de Thanatos SS. ¿Cómo llegará? ¿Y cuáles son las opciones para poder tenerla? La renacida de Thanatos SS, en la versión global, lo más probable es que llegue con el evento del Libro de Onipotencia del Nuevarro. Pero, me acaban de informar de que también podrían colocar un evento dual. ¿Y qué es esto, Galvatron? ¿Qué? ¿Existe la posibilidad? Ojo con esto. Que nos voten el evento del Libro de Onipotencia, pero que también las partes las vayan a colocar en un evento de apertura de cobres. Y eso sería muy interesante. Si el día de mañana tenemos confirmación de esto en la noticia de la semana, inmediatamente te voy a decir cuál es la mejor forma para que saques un evento híbrido entre los dos y puedas obtener la renacida. Tanto con las partes con cofre como con el evento de la renacida del lunes de barro. Espero que las noticias de la semana te hayan gustado. Siempre estoy dispuesto a escuchar tus requerimientos, tus dudas para poder ayudarte. Te dejo también el link del grupo de WhatsApp aquí en la descripción del video para que te unas. Y te recuerdo, 15% de Huawei en devolución en todas tus compras para renacida de Tánatos. Es una locura. Si te gastas 100 dólares, 100 euros, te van a regresar 15. Y esos 15 los vas a poder reutilizar en piezas o en piedras para que puedas obtenerla. No dejes pasar a esta oportunidad. Simplemente descarga, instala, configura en España y disfruta. Hemos llegado al final del video. Así que sin más, me despido de todo diciéndoles gracias totales. Sean felices, Galvaletice. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.